Teo, la provincia y el país, anoche se paralizó. ¿Cómo te llegó ese cariño? ¿Cómo lo recibiste? Toda esa buena vibra de toda esa gente que me apoya, que me quiere. Maimon, Bonau, Cotui, la República Dominicana completa. Llegó anoche, estuvieron ahí conmigo todas esas oraciones que yo sé que mucha gente también las hicieron. De verdad agradecido en el alma por todo ese apoyo que me han brindado. Quedaste en cuarto para la votación. Sin embargo, fuiste abridor. ¿Cómo recibiste esa bendición sin estar en el line no abridor, pero ahí estuviste? Son momentos que solamente le doy gracias a Dios porque es que merece toda la gloria, como siempre lo hemos hablado usted y yo. El trabajo mío es tratar de estar ahí haciendo los buenos números y ya lo demás depende de Dios, de los fanáticos en este caso y de todo aquel que exporta un granito de arena para mi carrera. La gente está sorprendida por tu amistad con Shoei Otani. ¿Esa química cómo se ha logrado? Eso fue algo que no te puedo decir ni que nació este día ni nada de eso, pero fue algo que creamos desde cuando jugábamos en contra y todo eso y ahora estamos aquí y tenemos la oportunidad de conocernos mejor y más a fondo. Y finalmente, en el stand-up que se hizo por el cáncer, anoche Héctor Acosta publicaba que se sentía orgulloso de ti porque eres de la provincia y hoy te vi con un letrero con el nombre de Free Cancer para Héctor. ¿Algún mensaje para el torito, nuestro cantante? No, claro, que se le quiere mucho, se le aprecia mucho y gracias a Dios, gloria a Dios que pudo batallar en contra de esa gran enfermedad y estamos aquí para apoyarlo y él sabe que lo queremos mucho. Gracias, Teo.